...al fiscal de la causa, Mauricio del Cero. Bueno, doctor, llamativo a la condena, poco, ¿no? Sorprendido por la calificación legal, no por la pena. La pena, en definitiva, tiene que ver con la pena legal en función de la calificación legal. Y nosotros postulamos que se trataba de un caso de corrupción de menores o, como mínimo, un caso de abuso sexual gravemente trajante, porque, en definitiva, si bien no leí los fundamentos del fallo, al leer la calificación, al escuchar la calificación legal y la pena, parece ser que da lo mismo un tocamiento en la vía pública a una persona que circula a bordo de una bicicleta o en un boliche o en un pub a una situación en la que una nena de 6 años fue sometida en un traje. ¿Cuál es la característica de la pena? ¿La pena? ¿Cuál es la característica de la pena, años y condiciones? Tres años de ejecución condicional en función de una calificación legal que hasta la propia Cámara de Apelaciones había dicho que, como mínimo, esto era un grave ultraja al pudor y no un abuso simple, ¿cómo se calificó finalmente? De hecho, voy a destacar que ninguno de los hechos se modificaron durante el debate, en el sentido que no hubo novedades, no hubo sorpresas, no hubo situaciones en las que podamos decir que los hechos aparecían con la grave menor. Todo lo contrario, todo lo contrario. Doctor, hablamos de videos donde se veían como se estaba corrompiendo de alguna manera a la menor, que le pueden llegar a quedar secuelas de por vida. O sea, ¿así y todo se entiende que poco de esto ocurrió? Yo encapié en varias situaciones. La primera de ellas, en el aprovechamiento de una mamá que no, si bien no intento justificar su conducta, la verdad es que no estaba en condiciones de frenar ninguno de los ataques sexuales. Eso por una parte. Por otra parte, creo que en esto no se parece nada a un abuso simple. Un abuso simple, para entenderlo, es aquel tocamiento en la vida pública, en un boliche, o algo que es fugaz, poco serio, o si bien es delito, no tiene la identidad corruptora de la sexualidad. Y si hay algo fuera de toda duda, es que en este caso se intentó corromper la sexualidad máxima cuando había ciertos registros de WhatsApp con la voz del imputado en el que pedía a la nena de seis años. En tercero, ¿cuál es la situación del procesado? ¿Cuáles son las condiciones en las que se los condena? ¿Le tienen que ir en prisión ahora? Nosotros hemos pedido no tres, sino ahora cuatro veces la detención, tres veces durante la instrucción de la causa, y una cuarta vez, en el momento de finalizar el juicio, teniendo en cuenta la calificación legal. Como la juez ha compartido la calificación legal de la juez de instrucción, es decir, la doctora Calci, la juez de garantía de esa realidad, ahora la pena sería la de tres años de ejecución condicional con ciertas obligaciones de conducta, como por ejemplo, hacer un curso, exactamente no entendí, pero vinculado al tema sexual, como si estas cuestiones no fueran de estructura de la personalidad. Es decir, ninguna persona que comete un abuso va a modificar su patrón de conducta por hacer un curso sexual. ¿Y se agrega también de alguna especie de tratamiento psicológico? El que sea. A ver, esto no tiene que ver con... Y no lo digo por llameluca, lo digo en general. Las perversiones o las conductas abusivas hacia los chicos son patrones de personalidad, no son cosas que se cambian con un curso. En este tipo de sentencias, doctor, cuando el imputado, por ejemplo, no cumple este tema de los cursos o por allí no realiza este tratamiento psicológico, ¿es posible que se haga efectiva la prisión? A ver, en teoría, sí. En la práctica esto no ocurre. Nosotros, por supuesto, que vamos a deducir recursos de casación, creemos que es absurda la calificación legal, que no tiene nada que ver con la realidad de los hechos, menos con los... Por suerte, existe una cámara GESEL, por suerte también están los registros de audios de WhatsApp, en la que aparece la voz de Jean Beluca, donde Jean Beluca, el propio Jean Beluca, reconoció que es su voz, y están los videos. De modo tal que, bueno, esto es una cuestión que deberá lograr la alzada en el Tribunal de Casación y ver qué calificación legal se asigna a los hechos. El fallo se supone que es una reparación para los familiares, ¿qué tipo de impacto va a tener esta noticia estos tres años? No sé. No sé qué impacto tendrá, supongo que no les va a gustar. Supongo que no va a ser agradable. Pero bueno, veremos qué es lo que ellos me cuentan. Ahora, para destacar, Bahía Blanca se ha destacado a nivel nacional por los fallos vinculados con abusos sexuales, con este tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando aparece un fallo de este tipo, por lo menos de acuerdo a su experiencia? ¿Una visión, una lectura desde su experiencia? En los más de 40 juicios que he hecho este año, por abuso, es el primero que me produce perplejidad y sorpresa. La verdad que no esperaba esta calificación legal. Por ahí podíamos esperar discrepancias en cuanto al monto de la pena, que no fuese la pena que solicitábamos, nosotros habíamos pedido la pena de 12 años. Pero no un fallo en el que se compartimentaliza de tal modo los hechos que fueron materia de acusación que se los desvirtúa. Vamos a decir, porque en realidad fueron un montón, un sinnúmero de situaciones y conforme a lo que acabamos de escuchar, ha sido analizado un solo hecho ocurrido a bordo de un auto. Muchas gracias. La palabra del fiscal, entonces, de la causa, Mauricio del Cero. Un fallo que sorprende, al menos a la fiscalía. Tres años para Bruno Jambeluca, que podrá gozar del beneficio de prisión domiciliaria, tratamiento psicológico, su presentación en el patronato de liberados y, bueno, una situación vinculada también a la falta de antecedentes por parte de Jambeluca. Lo que sí resta pensar, bueno, qué tipo de impacto tendrá este fallo para la familia, para la familia de esta nena de 7 años que fue ultrajada, al menos de acuerdo a lo demostrado a partir de pruebas documentales aquí durante el juicio a Bruno Jambeluca. Gracias, Soledad. En cualquier momento nos reencontramos con la información.